Hola que tal mi gente, les saluda Frédéric Cultura 9 Guglé A continuación lo dejo con este video de Huracán Julia que está haciendo lo suyo, haciendo los tragos en la República de Panamá, provincia de Chiriquí Específicamente el Volcán Barú, Tierra Alta de Cerroco Uy, no crea que va a pasar Se va a llevar toda la vaina ahí La vaca es el esparta de abajo Sí Se va a la venta de acá Esto es en Nueva Suiza Nueva Suiza en este momento Cuando logramos cruzar a tiempo, justo nos cayó un árbol en frente del vehículo que íbamos subiendo Favor indicarle a la gente en Volcán que no suban hacia Cerro Punta La Florentina en Paso Ancho Se fue a la calle, hacha la vida ¡Quítense, quítense!